Si en este momento tuvieras la oportunidad de enumerar a tus amigos, ¿cuántos identificarías? Imagínate a través de la vida, amigos de la escuela, del barrio, del trabajo, amigos de tu iglesia o congregación, amigos en tus redes sociales, muchos amigos, ¿verdad? Algunos son amigos íntimos, tus mejores amigos, los más cercanos y algunos son amigos ocasionales, sociales. De hecho se ha dicho, y esto se preguna en muchos lados, que si uno identificara a esos cinco amigos, a esas cinco personas con las que más pasamos tiempo, nos daríamos cuenta que somos muy parecidos a ellos. Pero en esta oportunidad no quiero hablar de los amigos, de la amistad, de su importancia, quiero hablar de tu peor enemigo. Imagínate, imagínate que esa persona sin que tú te des cuenta a través de tu vida, a veces te ha estorbado para ser feliz y pleno. Imagínate a esa persona que le alegra cuando tus relaciones fracasan, cuando hay un divorcio, una separación, le fascina, que aunque intentemos rehacer la vida con otras personas, no podamos y culpamos generalmente a la otra persona porque las cosas no funcionan. Imagínate, imagínate esta persona se regocija cuando tus negocios fracasan, le encanta verte si te va mal, te encanta verte en el fracaso, sumido en la desesperación, en la preocupación. A ese enemigo le encanta que un libro, cuando lo abres para educarte, motivarte, inspirarte, mejor lo cierres y te pongas a ver televisión o hacer alguna otra cosa. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú si pudieras identificar a esa persona que estuviera haciendo eso por ti? ¿Seguirías teniéndola en tu casa? ¿Seguirías saliendo con ella? ¿O hasta patrocinándola, comprándole comida, comprándole ropa, comprándole lujos, carros? ¿Lo harías? No creo, ¿verdad? Uno no lo haría y sin embargo sí lo haces. ¿Y sabes por qué? Porque ese enemigo eres tú. Y ese enemigo de mi crecimiento y mi éxito personal soy yo. Generalmente el ser humano, y esa es una premisa en base a nuestra naturaleza y nuestra creación, somos los únicos responsables de nuestra felicidad o del fracaso o del éxito. Nosotros somos, nadie más. ¿Y sabes por qué? Porque somos el único ser vivo en el planeta que tiene la facultad de razonar, de decidir, de escoger, de cambiar, solo nosotros los seres humanos, nadie más. Dios nos creó imágenes y semejanza de él. Tenemos esa capacidad de darnos cuenta de algo y corregirlo, pero también tenemos la tendencia a culpar a los demás, porque es una forma más cómoda, más mediocre de vivir nuestra vida, culpando a otros, a nuestros padres, a las exparejas, a las exparejas, al patrón, al presidente, al clima y al que se deje de nuestros malos resultados. Pero en cambio, si entendiéramos nuestra naturaleza y dijéramos basta, basta, no quiero seguir viviendo así, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero lograr resultados distintos, quiero vivir la vida con plenitud, quiero vivir una vida llena de éxito y de logros y de satisfacción. Y fíjense, ¿con qué se lograría esto? Simplemente con una decisión de dejar a ese enemigo en el lado, de no dejar que siga manejando el carro de nuestra vida, de no dejar que siga teniendo el control de nuestra mente o de nuestro corazón, sino asumir la responsabilidad y a partir de hoy ser tú, ser yo, quien dirija mi mente, mis emociones y también mis resultados. Así es de que es importante que a partir de hoy, que ya identificamos el enemigo, le cerremos la puerta. Decía Mohammed Ali, ese gran boxeador y ser humano, que nadie puede vencer un enemigo que no conoce. Pero si nosotros nos damos cuenta de que tenemos dentro de nosotros esas tendencias a boicotear nuestro éxito y nuestra felicidad, es momento que a través de la conciencia y del compromiso con nosotros mismos digamos basta. Digamos basta y aprendamos a vivir una vida consciente de éxito, a través de tomar decisiones correctas. Gracias amigo por escucharme y cuidado con el enemigo, no permitas que ese enemigo duerma junto a ti. Hasta pronto.